Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. Hoy es festivo, están cerradas las bolsas europeas, están cerradas las bolsas en Estados Unidos, pero hay algunas cosas importantes que comentar y de ahí este pequeño vídeo. No cotiza prácticamente nada en mi pantalla, como pueden ver, tan solo el Bitcoin, el dólar contra el Yen, algo de divisas y poco más. La primera cosa importante es que hace muy pocos minutos se ha publicado el esperadísimo dato de PCE. Ya saben que esta es una medida de inflación que es la favorita de la Reserva Federal, por encima del IPC. Bien, pues hemos tenido un dato teóricamente inocuo, pero no tan inocuo como vamos a ver. El dato ha salido en lo esperado, más o menos. Bueno, la interanual del dato general de PCE ha quedado en 2,5%, era exactamente eso lo que se esperaba. La mensual un poquito mejor, más 0,3% en lugar de más 0,4%, pero se ha revisado al alza el dato del mes anterior. Y la subyacente, que es la que más mira a todo el mundo, pues ha quedado en más 0,26%, redondeando más 0,3%, que era exactamente lo esperado. Y se ha ido a una interanual del más 2,8%, que también era lo esperado. Pero claro, si miramos las métricas que están más de moda, este es un Twitter de, bueno, un X, como se dice ahora, de Timiraos. Ya saben que este hombre siempre hay que vigilarlo de cerca, del Wall Street Journal. Y ya saben que las métricas de moda no son la interanual a 12 meses, que es la que ha quedado en lo esperado en 2,8%. Sino que lo que se está fijando todo el mundo ahora es en los tramos de 6 meses anualizados, que sería la línea verde. Como ven, está repuntando mucho. Y sobre todo está repuntando mucho si lo tomamos en tramos de 3 meses y lo anualizamos, que sería la línea azul. Entonces, Timiraos destaca que la subyacente a 6 meses anualizada ha quedado en el 2,9%, cuando el mes anterior había quedado en el 2,6% y en diciembre había quedado en el 1,9%. O sea, que lleva una progresión que va a toda pastilla para arriba, de 1,9% a más 2,9%. Por eso digo que a mí no me parece tan inocuo y lo que nos sigue mostrando es que la inflación a nivel generalizado está repuntando. Y aquí se confirma. No obstante, como el mercado se suele quedar más en los titulares, pues me imagino que el lunes este dato no será demasiado tenido en cuenta. Pero a mí me parece que sí deberíamos tenerlo en cuenta. Así que, pues bueno, pues ahí queda este dato. Luego tendremos a Powell a las 4 y media de la tarde hora española. Hablará, dará un discurso en la Reserva Federal de San Francisco. Ya comentaremos por si sale algo más. Y también con el dato de PCE se ha publicado el dato de gastos personales, que ha quedado en más 0,8% cuando se esperaba más 0,5%. Eso está demostrando fortaleza en el gasto de los consumidores. Comentar alguna cosa más. China ha terminado hoy con subidas gracias sobre todo a los bancos. Materiales básicos han estado a la baja. El futuro del mineral de hierro en China ha vuelto a bajar. Hemos tenido datos macro también, a pesar de la festividad del día en Europa, importantes. En Italia IPC de tan solo el 1,3% cuando se esperaba el 1,5% interanual. Buenas noticias. Y el francés también buenas noticias porque ha quedado en más 2,3% interanual cuando se esperaba el más 2,6%. Así que buenas noticias de cara a la inflación europea. Y por último, un dato importante, pues se saben ya las cifras o los niveles que ha escogido JP Morgan para el collar de este trimestre. Y los niveles son los siguientes. Por arriba ha puesto la pata de call vendido en 5,565. Así que bueno, no teníamos resistencias por arriba excepto las cuantitativas. Pues ya tenemos una. 5,565 ese nivel actuará de resistencia si es que llegamos ahí arriba por esta pata de JP Morgan. Luego tenemos la pata de los puts comprados en 4,970, más o menos como por aquí, que sin duda actuará como soporte. También habrá que tenerlo muy en cuenta. Y ya muy alejada la pata de los puts vendidos en 4,185. Ya muy por debajo. Repito, los tres niveles. 5,565, 4,970 y 4,185. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales me despido hasta mañana sábado que tendremos nuestro tradicional vídeo con las cuatro claves de la semana que ahora termina, como todos los sábados. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena jornada festiva. Hasta pronto. Gracias.